Buenas tardes compañeras, buenas tardes licenciado, yo me llamo Dennis José Alcocer Calderón y vamos a hablar sobre las festividades de la semana. La otra semana eran las festividades del Día de la Bandera, continuó mi compañero, les hablará un poco de la bandera. La bandera de Ecuador es una bandera horizontales de color amarillo, doble, ancho, así que lo ha concluido, pero por primera vez, el 29 de mayo de 1922, la integración de Quito a la República de Colombia pasó a ser flamante sobre Quito desde el día 25 de mayo, su figencia del año 1845, y la integración machista, la integración de Quito a la República de Colombia y creé desde el año 1845 hasta 1860 a.C., nuevamente el átrico, amarillo, azul y rojo, por ejemplo. La integración de la Guardia se inició en noviembre de 2009, normas que describen dos usos de las proporciones de la bandera nacional del escudo y otros símbolos nacionales dentro de estas disposiciones. Se tiene a las siguientes referencias, para que yo, un descanio, el diseño de la bandera actual fue recastida en 1900 con el escudo de armas de inglés, centro, después de 1955 hasta 1960 a.C., nuevamente el átrico, amarillo, azul y rojo de la Guardia se utilizó una variante del átrico, azul, celeste y blanco de Guayaquil, con una variedad de peces, blancas, verticales, blancas de la Guardia, de la Guardia, de la Guardia, de la Guardia. Los tres pavallones se basan en la propuesta presentada por el general Francisco de Miranda, que fue adaptada por Venezuela el 9 de julio de 1812 y más tarde por Gran Colombia. Y modificándose en su escudo que les daba el carácter de oficial, existen una variedad de las banderas que no contienen los escudos de armas, las cuales impiden la ciudadanía en general y la marina mercante. Las banderas comparten la Colombia sin aspecto general, ахpares, esta última tima tiene una ajanja, un cuándo SASU PRAPEDA SE WANTO SU QUElais si su nava están en hardware.